La canción es Farilín Erazo, es una cantante peruana, tiene 25 años y está visitando Londres. Tiene una experiencia muy interesante porque también ella ha salido de Perú hace muchos años y ha tenido que radicar en un país muy cercano aquí de Londres y creo que su experiencia va a servirnos mucho. Muchas gracias por aceptar la entrevista, Farilín. Muchas gracias a ti, Sofía. Cuéntanos, ¿cómo fue tu experiencia al salir de Perú? ¿A los cuántos años saliste? ¿Cómo te sentiste los primeros años de llegar a Europa? Pues yo salí exactamente a los 17 años y simplemente con la idea bien clara y en mente de que vaya donde vaya tenía que continuar difundiendo la cultura nuestra, en este caso la cultura peruana, a través ya sea del canto, a través de la danza y a través de otras expresiones populares, artísticas. Muy bien, y yo me imagino que la presión que se tiene tan joven haciendo la carrera que es de cantar, que es una carrera bastante difícil, ¿no? Y en tu parte pues de alguna manera enriquecida y beneficiada por esa herencia cultural que te dejó Amanda Portales, tu hermana, tu mamá, que también encanta, tu hermana, tu papá, toda tu familia, ¿no? Yo también, y pues sí, justamente cuando terminé la escuela secundaria me dijeron simplemente pues tienes que viajar para que continúes estudiando sin dejar de lado todos los estudios y pues al llegar aquí pues uno se encuentra con otra realidad muy distinta en la cual tienes que trabajar y empezar nuevamente de cero prácticamente y eso es a veces un poco duro, un poco difícil. Debes saber que tú estás dentro de mi corazón Debes saber que tú estás dentro de mi corazón Yo sé muy bien que yo también estoy en tu corazón Yo sé muy bien que yo también estoy en tu corazón ¿Cómo sientes a los latinos de otras partes de Europa? Yo pienso que están un poco más unidos, justamente. Hay cierta concentración, hay más organización como el grupo que pues entrevistaste Sí Y que se siente ese amor que ellos tienen a pesar de que muchos de ellos tienen una ya mitad de su vida prácticamente aquí en Europa, otros que han nacido aquí pero sin embargo no han perdido esa esencia gracias al apoyo de sus padres ¿Qué es lo difícil que tú encontraste? Fue difícil, ¿no? Tú lo dijiste en sus palabras ¿Qué es lo difícil que encontraste al venir a Europa? Encontrarte y crearte un nuevo mundo estando fuera Crearte un nuevo grupo de amigos que tengan ¿Una nueva identidad? ¿Reinventarte a ti misma? ¿Tú sentiste eso? ¿O sientes? Reinventarte no, sino adaptar lo que tú ya tenías ¿Entiendes? Sin perder esa esencia Pero al mismo tiempo aportando algo al país donde encuentras Porque no se podría decir tampoco de que bueno, yo aporto esto mío Que simplemente pues todos tienen que hacer lo que yo hago Está bien, es un intercambio que se hace Yo te ofrezco esto, yo te muestro porque así se hace, digamos, el caso Pero también formar parte de la sociedad integral Integrar, correcto, tú lo has dicho Pues magnífico, Farilín ¿Qué nos cuentas de tu carrera musical? Yo sé que estás por lanzar un CD en Perú Sé que has logrado realizarte, ¿no? Como cantante en el país, ¿no? De donde venimos, que no es ninguna tarea fácil Es una tarea muy difícil Sí, pero es un sueño muy bonito Que ya estás acariciando, que ya se va a realizar Y cuéntanos un poco eso para terminar Gracias a mis padres Yo creo que esa ha sido la mejor herencia que me han podido dar Y que me han podido inculcar desde niña Amar nuestra música Amar lo nuestro Por ahí como dice mi hermana, ¿no? Amanda Portales Dice Un pueblo sin folclor es un pueblo sin alma Hay que amar primero lo nuestro Pues gracias, Farilín, por esta visita a Londres Y ya me tocará visitarte a Londres Muchos éxitos Y gracias por colaborar con nosotros En esta entrevista, en este proyecto Que es un proyecto de jóvenes aquí en el mundo Gracias, todo el mundo Hay que trabajar Sí Debes saber Cuánto se huye a causa de nuestro amor Pero ya ves Nadie podrá separarnos Gracias, todo el mundo 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 Gracias, todo el mundo